Y continuamos en vivo y en directo en nuestro programa 360, estaba viendo la hora, 6 y 28 minutos de la tarde y ya tenemos en vivo y en directo a alguien que ustedes conocen, Gustavo Villapol, director del semanario 4F, semanario al cual le hacemos la cuña todas las semanas en 360. Saludos Jorge, muchas gracias y a todo el equipo de 360, el equipo técnico y a todo ese equipo que tú tienes que anda desplegado por el país siempre y trayendo las noticias al pueblo de Venezuela y también fuera de Venezuela, un tremendo programa hermano y un honor estar aquí. La onceava visita del presidente Nicolás Maduro en China y el día de hoy han suscrito acuerdos y documentos de cooperación, ¿cuál es tu opinión? Oye, hay como que varias cosas que analizar, creo que es una de las visitas más importantes que ha tenido el presidente Nicolás Maduro desde que comenzó su mandato, en el 2013, 2014, ha sido de verdad extraordinaria la visita a China, es la quinta visita del presidente a China, eso habla del nivel de relaciones que tienen estas dos naciones y yo creo que lo primero que tenemos que comprender es romper con algunos paradigmas que tenemos en Occidente con China, China es una nación que en 30 años, Boris, sacó de la pobreza más de 900 millones de seres humanos, hay que ver la dimensión de esto, Boris, en continentes como el africano, en continentes como el de Latinoamérica y el Caribe, en continentes como el asiático, donde tenemos siglos luchando contra la pobreza, decir que una nación del continente asiático salió en 30 años de la pobreza y que hoy China no hable en su lenguaje común, eso nosotros lo decimos en Latinoamérica y nos parece absurdo, Boris, o sea, en el lenguaje común del pueblo chino no está luchar contra la pobreza del pueblo chino porque es algo que ya superó y en su lenguaje común está bueno, tenemos que entrar en una sociedad modestamente acomodada, tenemos que pasar a, incluso comienzan a discutir el tema de la felicidad, de otras categorías de la vida luego de que el ser humano supera la pobreza. Y es con ese país, ¿no? Porque ahorita todo el mundo habla de la China potencia, de la China manufacturera, de la China que, que superpotencia tecnológica, de esa China que, bueno, se incorpora en los bris como una gran potencia económica, pero se habla poco de esto que es tan importante para todos los países que estamos en vías de desarrollo. Entonces, yo creo que esta gira del presidente Nicolás Maduro es clave, creo que por, creo que es la gira que mejor se ha comunicado en la historia de las giras presidenciales venezolanas. Te lo digo por qué, rápidamente. Te lo digo, si es un peligro que sea, reuniendo a comunicadores en un programa. Te lo digo por qué, te lo digo por qué, porque se conectó la cotidianidad del pueblo venezolano con la gira del presidente de la República. Y eso es fundamental, ahorita podemos conversar de eso. ¿Qué me querías decir? ¿Qué te iba a decir, Gustavo? ¿Y qué te parece si escuchamos lo que dijo el presidente allá en Beijing? Dele, adelante. Escuchemos. De estos 31 documentos de trabajo, 31 acuerdos, 31 memorándum, por su contenido y su direccionalidad, estamos organizando una agenda de una nueva época de la ración china-venezuela. basado en los éxitos y los logros de las etapas anteriores. Hoy se van a firmar aquí con la presencia de las más altas autoridades de la Comisión de Alto Nivel y del compañero Ding Xie-Chang, se van a firmar 10 documentos de primer nivel, compañeros y compañeras. Ya se firmaron tres documentos anteriores de cooperación en varias áreas de trabajo y en mi visita de trabajo, en visita de Estado, nosotros vamos a firmar 18 documentos de trabajo, lo cual nos da 31 proyectos, documentos, 31 líneas que dibujan la nueva etapa. Bien, ahí lo escuchábamos, 31 documentos de cooperación que abarcan prácticamente todas las áreas, turismo, agricultura, energía, tecnología. ¿Cuál tú consideras que es el más importante y por qué? Oye, todos son importantísimos, pero precisamente hablando de esto de conectar la gira presidencial con la cotidianidad de la gente, yo creo que clave es el energético, porque cuando se habla de energía no solo se habla de la reactivación plena del aparato productivo petrolero castigado por las sanciones, sino por ejemplo del sistema eléctrico, aunque estamos viviendo una coyuntura hoy en el país, ¿no? Entonces, fíjense, ese sistema eléctrico que ha sido tan castigado por las sanciones y el bloqueo, bueno, el presidente inmediatamente, lo primero que firme es un convenio de energías con China, que es una superpotencia tecnológica y que puede brindarnos toda su experiencia, hay que verle la cara, ponerle electricidad a 1.500 millones de personas, ¿no? 1.500 millones de seres humanos. Y bueno, todo ese bagaje que tiene China se conecta directamente, o sea, todos los que están vinculados a los temas de los servicios públicos creo que son claves. Petróleo y gas. Petróleo y gas fundamental. Venezuela es la mayor potencia petrolera, que tiene la mayor reserva de petróleo de la humanidad, y eso no solo nos hace un hermano maravilloso para el pueblo chino, que es la primera potencia manufacturera del mundo, sino que además nos hace un aliado fundamental para el BRICS, ¿no? Y aquí entra también el juego geopolítico en el estudio de esta gira, ¿no? Al mismo tiempo que el presidente Nicolás Maduro está en China, es el mismo tiempo que el presidente de Corea del Norte se reúne con Putin en Rusia, y en el pasado reciente viene la cumbre de los BRICS. También se dio la cumbre del G20, que fue un total fracaso. Fíjense la diferencia, ¿no? Cumbre de los BRICS, un éxito extraordinario. Cumbre del G20 que intenta imponerse la agenda de Ucrania. Y los BRICS, organizados dentro del G20, tumban la agenda de los Estados Unidos ahí. O sea que el mundo está en un movimiento súper interesante, y Venezuela, con Nicolás Maduro a la cabeza, en esta gira extraordinaria, como te digo, se conecta directamente con la realidad del pueblo venezolano. Servicios, turismo, la conexión. Para poder hacer una relación entre cualquier país, las vías de transporte son clave. Y eso es así desde la época de los romanos. Incluso desde la época de la China milenaria. La ruta y la seda era precisamente la construcción de una ruta que transportaba el mercado y el comercio por toda esa zona. Es que yo creo que el tema de China es interesante por la proporción, y quizás la gente tiene que entenderla, ¿no? China no es cualquier país. China es China. Voy a darle un ejemplo. Supongo que usted que me está viendo en televisión ahorita, vende zapatos. Y le dicen, mira, te vamos a dar un 1% del mercado chino. Una persona normal diría, bueno, pero un 1%, Dios mío, un 1% no es nada. Pero cuando tienes un país como China, que tiene 1.300 millones de habitantes, un 1% del mercado chino son 13 millones de compradores. Un 1%. Y obviamente esto para la economía venezolana y la intención de construir un socialismo productivo que genere empleo y riqueza para todos, incluye usted que nos está viendo, es fundamental, ¿no? Me estoy riendo porque eso que dijiste me acordó de un amigo de mi barrio, más bien un amigo de mis padres, que siempre decía, si nosotros nos ponemos a producir alpargata y la vendemos en un pueblito china, yo estoy seguro que me hago millonario, decía. Es así. Yo estoy seguro que decía. Y aunque es un algo jocoso, ¿no? Me acuerdo, se llamaba Aníbal, el señor. Eso es algo jocoso, es un muy buen ejemplo para comprender la dimensión de China como un socio económico, como un socio... Y también en nuestra historia reciente, lo decía el presidente en su intervención hoy, oye, cuando los estados neoliberales quebraron en la pandemia, cuando el mundo comprendió que el neoliberalismo no funcionaba en el momento de las dificultades, porque la salud en Nueva York se desbarató, la salud en Italia se desbarató, la salud en Inglaterra se desbarató y murieron miles de personas, fueron los países que protegieron a sus naciones, como por ejemplo China, quienes no solo tuvieron la posibilidad de salir rápido y con tecnología y con eficiencia y protegiendo a su población de la pandemia, sino que además tuvieron la posibilidad de ser solidarios con otros pueblos del mundo y China lo fue con nosotros. Entonces yo creo que lo que se está consolidando es una relación muy profunda, creo que el tema de las zonas económicas especiales es clave, Ori, eso de poder conectar, yo tú también, hemos tenido la posibilidad de estar en China, yo estuve en Shenzhen, que para que lo que más o menos lo entienda la gente, siempre hemos visto películas gringas con el tema de Silicon Valley, que es como la ciudad esta súper tecnológica y tal, de los Estados Unidos, bueno, Shenzhen, digamos que es como el Silicon Valley chino, y conectar zonas económicas especiales de China con futuras zonas económicas especiales en Venezuela, eso es un proyecto extraordinario, esa visita nos da un horizonte hacia donde se debe dirigir Venezuela. Ahí tocaste un tema que, bueno, me lo agarraste en el aire, porque se firmaron muchísimos acuerdos, el presidente ha hecho de todo en China, inclusive se montó en un tren de alta velocidad, hoy mostró un teléfono y dijo, este teléfono que yo tengo en mi mano es de fabricación china, yo utilizo WeChat y me comunico en tiempo real con funcionarios chinos, ya que me hace la traducción, algo increíble, pero aquí yo creo que estamos hablando de algo más profundo, más allá de lo que estamos viendo, algo que por cierto nadie lo ha hablado, pero yo tengo la hipótesis de que es muy vigente, y es el modelo chino, el modelo chino al socialismo, porque la revolución bolivariana atravesó por una primera fase, estuvo muy apalancada por el liderazgo del comandante supremo, Hugo Chávez Frías, que era toda una figura, y por una cartera de petrodólares, de un petróleo a 120, 140 dólares, y ahí Venezuela pudo hacer muchísimas cosas, pero ya no está el comandante Chávez físicamente, y ya no están los petrodólares a 160 dólares el barril, y creo que lo que estamos presenciando, y es una opinión personal que quisiera someter a tu consulta, es una traslación a una nueva clase de socialismo, un socialismo más pragmático, un socialismo más productivo, un socialismo que genere empleo, y que obviamente se ve ratificada esta hipótesis con la visita de Nicolás Maduro a China, ¿tú lo ves así? Yo lo que creo, Ori, es que todas las revoluciones pasan por un proceso de maduración, por un proceso histórico, todas, todas han pasado por eso, la necesidad de llegar a un punto donde las revoluciones tengan algo con que sustentarse, y cuando uno habla de una revolución, en el caso de Venezuela, está hablando del país, de la nación, que la nación tenga algo con que sustentarse, sin miedo a que el entorno te ataque, que eso pasó con Rusia, con Cuba, con China, con todas esas naciones, es por lo que está pasando la revolución bolivariana, y sin duda, yo coincido contigo, China se ha transformado en un modelo ejemplar, no significa que China haya que copiarla, porque la cosmovisión del pueblo chino, la historia del pueblo chino, es completamente distinta a las formas de ver la vida de nuestra cosmovisión en América Latina y el Caribe. Un ejemplo, la cultura de trabajo, por ejemplo, la cultura de trabajo china no es la misma cultura de trabajo del pueblo latinoamericano, pero sin duda es un modelo súper exitoso, y creo que todas las revoluciones que se quieran hacer de este lado del mundo tienen que ver a China como un ejemplo, tomar lo que puede hacer mejor de esa revolución y adaptarlo a nuestras características o a nuestras propias particularidades, como dicen los mismos chinos. Esto es un socialismo con nuestras propias particularidades, yo creo que aquí tenemos que hacer lo mismo. Mirar lo mejor de China, mirar lo mejor de la historia, mirar lo mejor de Venezuela y construirlo con nuestras propias particularidades. Ok, soy una oficinista, soy un profesor, soy un trabajador mototaxi, soy un señor que trabaja en un abasto y estoy llegando a mi casa, no pude ver televisión el día de hoy y escuché que Nicolás estuvo en China. ¿Por qué lo que ocurrió el día de hoy es importante? ¿Cómo se lo explicarías tú brevemente a la gente que nos está viendo ahorita y que quiere saber por qué es importante lo que ocurrió hoy? Si usted vive, por ejemplo, en La Guaira, como Boris que llegó ahorita, a lo mejor trabaja en Caracas, agarró su carrito ahí en Gato Negro y se fue para La Guaira y se fue para su casa en La Guaira. Gracias por la cuña. La mitad de su familia trabaja en el sector turístico como prestador turístico ahí en la playa, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, en el convenio que firmó el presidente Nicolás Maduro, generamos primero un vuelo directo China-Venezuela. Que ya lo hay, ya lo anunció el presidente. Que lo anunció el presidente. Segundo, estamos hablando de 1.500 millones de personas, como decía Aníbal, el de mi barrio. Un pueblito de China que se vaya para La Guaira, se llena La Guaira y todos los servicios de prestación turística de La Guaira serían favorecidos con esto. Otro ejemplo, este en el sector turístico. Otro ejemplo. Oye, la situación de los servicios públicos, que sobre todo en el interior del país es un poco más compleja que en la capital. Si nosotros agarramos la experiencia de China, y además con estos convenios vienen empresas chinas, se incorporan empresas chinas a la recuperación del sistema eléctrico, del sistema hídrico, eso va directamente para el chorro de su casa, para la luz de su apartamento, y para que no se le dañen sus equipos con todo este daño que nos hicieron desde el norte, es el momento de sacarlo adelante a través de este viaje. Bueno, Gustavo, se nos acabó el tiempo de la entrevista, y por ahí mi equipo de inteligencia en la Asamblea Nacional me hizo llegar este libro, que le voy a mostrar a nuestro señor camarógrafo, para que lo enfoque, y quiero que por favor nos hables del mismo, se llama De la Guerra a la Vida. Lo hiciste tú, ¿no? Sí, Boris, es un libro editado por la editorial Badell, lo presentamos en la feria del libro anterior, he ido a Cuba a presentarlo, ayer estuvimos en la feria del libro de Caracas, es una recopilación de artículos que va desde el 2013, cuando parte nuestro comandante, hasta el día de hoy. Mira, me está llegando información de última hora, me la pusieron en pantalla, vamos a leerla. Adelante. Nicolás Maduro, el recorrido por la parte hermosa de Beijing, antes de la reunión con el presidente Xi Jinping, arroba Nicolás Maduro China Venezuela, que colocó el presidente ahorita en este momento, pues bien, vamos a verlo. Miércoles 13 de septiembre, vamos rumbo a la reunión con el presidente Xi Jinping, esta es la primera parte de la avenida Chang Yang-Yen, avenida de la paz eterna, una avenida fundamental, la número uno en Beijing. Ahora ustedes van a ver el hotel Beijing Internacional, en ese hotel llegamos, en el año 2004, un hotel de los años 40, que venimos una delegación de diputados, y si le llegamos en este hotel, precisamente, toda la parte antigua, de los hoteles de Beijing. Aquí está precisamente la ciudad prohibida, que un icono de Beijing durante siglos, visitada por turistas, queda exactamente al frente. Toda la ciudad prohibida, la pueden ver allá, la púpula, donde el presidente Mao Zedong, el gran último de él, declaró la República Popular China, el 1 de octubre de 1949, en esa púpula ahí, tan hermosa. Ya está la plaza Tiananmen, y el Palacio del Pueblo, sede del poder legislativo. Aquí vamos, Silvia, y yo, con la voz del pueblo de Venezuela, al encuentro histórico, con el presidente Xi Jinping, que vio a Venezuela. Bueno, ahí lo tenían, al presidente de la República, le damos las gracias a Gustavo Villapol, por esta maravillosa entrevista, que nos ha ofrecido el día de hoy, en 360, Gustavo, agradecido. Bueno, un placer estar aquí siempre, a todo el equipo. Bueno, vamos a una pausa, y al retorno ya, María Gabriela compró las, María Antonieta compró las malteas de chocolate, me están diciendo, ya está por ahí con las bolsas. Vamos a ver qué nos trajo María Antonieta ahorita. María Gabriela también le dejó un libro, ¿vale? Ah, sí, María Gabriela, te voy a mandar el libro. Para que no se quede, también le dejó su librito. Acepto pago, celen, puedes pagármelo, María Gabriela, gracias. Vamos a una pausa, ya venimos. Gracias.